Con Jorge desarrollamos esa cultura que va con los dos distritos, que es la de hacer las cosas juntos. Los dos tienen un muy buen parque, un muy buen personal, una muy buena escuela de bomberos, una muy buena técnica de defensa civil, que bueno, parte de esa técnica y del método es poder trabajar juntos. Así que el hecho del Día del Bombero poder hacerlo acá, en este parque, en Paraná y al río, que justamente nos une esa cultura, también cuidar el aire libre, cuidar los espacios públicos de los vecinos, convertirlos en bienes sociales. Bueno, la verdad que para nosotros lo disfrutamos, y aparte ustedes fíjense la cantidad de familias que hay acá, ¿qué quiere decir? Que quieren a los bomberos, que quieren festejar el día, que les gustó la propuesta. La mejor manera de festejarlo, me parece, para los bomberos, es con las familias, con los vecinos que se acercan a agradecerles, y nosotros dos juntos, como un montón de concejales y autoridades, pidiendo agradecerles el laburo comprometido, ellos anteponen siempre el bienestar de los demás a su propia salud y seguridad, así que nunca alcanzan los días para agradecer. Nos juntamos, decidimos transmitir un mensaje a la comunidad, y bueno, salió todo muy lindo, la verdad que hemos trabajado mucho, lo bueno es que nos juntamos los dos cuarteles, y todo el personal ha trabajado mucho en conjunto, y bueno, pudimos armar todo esto, que la verdad que es fabuloso. Lo que pensamos un poquito más o menos en lo que el bombero hace día a día en la calle, y entonces con distintos simulacros donde participaron los chicos, recreamos distintos escenarios de fuego, de rescate, y esa era la idea, que compartan un poquito lo que hacemos nosotros. Me ha parecido muy lindo el evento, y muy bueno que los chicos se puedan subir a los camiones y ver cómo trabaja. La verdad que es muy integrador, está muy bueno acercar, tener acercamiento con los bomberos, y conocer un poco de la actividad que realizan. El lunes tuvimos un episodio re malo en el edificio, y vinieron los bomberos, y estuvo genial, y bueno, vinimos acá un poco a agradecer de todo lo que había pasado, y está todo re lindo, la verdad que increíble. Mi homenaje a los bomberos, arriesgan, ponen, la verdad en nombre de los intendentes nosotros les expresamos el agradecimiento a ellos y a la familia.